En principio se está respetando todos los derechos para los indígenas, los derechos fundamentales y el principal de ellos es que tengan un traductor y un intérprete, no solo traductor sino que se le diga de qué se trata el asunto, sobre todo en materia penal. Pero la propuesta de Durango es reconocer a la autoridad indígena a través del Poder Judicial con sus penas y con usos y costumbres lo que ellos tengan en la legislación. De tal manera que la justicia que ellos tengan la suma como parte del Poder Judicial, que sean resoluciones judiciales. Estamos en un proceso de estudio con la entidad de la federación correspondiente que es Desarrollo Indígena, CDI, y nosotros mismos para establecer este tipo de tribunales que ya los tienen, que ya tienen su autoridad. Lo que nosotros queremos es que esa autoridad sea asumida por el Poder Judicial de Durango tal y como se está llevando a cabo y ahora los que requerimos intérpretes y traductores somos nosotros para poder traducir lo que ellos están haciendo en su justicia indígena.